El 27 de noviembre PST, BTS dio inicio a su tan esperado concierto de cuatro días permiso para bailar en el escenario, Live Play celebrado en Sophie Stadium, Los Ángeles. Después de tener que quedarse fuera de las presentaciones de coreografías intensas para su concierto en línea debido a una lesión en la pantorrilla, Kim Tae-jung, también conocido como V, prometió volver aún más fresco, y no decepcionó. Como dijo el columnista de Billboard y F. Benjamin, V estaba en otro nivel en la actuación. Tae-jung entregó imágenes perfectas, voces estables y actuaciones versátiles. V emitió vibraciones positivas y entretuvo a la audiencia con su energía coqueta y juguetona durante toda la noche. Mientras que en las canciones más sombrías y contundentes, Tae-jung entregó una actuación emocional y poderosa que resonó en los espectadores. Tae-jung no dejó de hacer reír a los fans con sus payasadas. Mientras hablaba de lo mucho que le encantaba estar en el escenario, su adorable forma de maldecir se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Los fanáticos también se alegraron de ver a Tae-jung finalmente conocer a Anderson Paak del dúo de R.B. Silk Sonic, un artista que adora. Es conocido por su amor por los niños, rápidamente se hizo amigo del hijo de Anderson. Tae-jung se convirtió en el miembro de BTS más buscado en Google durante y después del concierto, mientras que mostró tendencia con múltiples palabras clave en varias plataformas. ¡Suscríbete al canal!